No existe un momento El que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay veña melodía En el sur de la canción Niño, quiero escucharla Si no la escuchas A pies del sol Y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te has convertido En parte de mi alma Y nada me consuelo Si no estás No hay veña No hay veña No hay veña No hay veña